Hola a todos, ¿cómo les va? Pues aquí de nuevo, la sombra felina nocturna, llevándoles a cabo esta pequeña emisión radiofónica. ¿Les gusta el airecito, ese chillón? Ese lo hace mi humano, aunque no lo crean. Así que nada de que derechos de autor, porque el chiflido Eric León Gatos Aires es quien lo sabe hacer. ¿Cómo han estado, pequeños humanos? Bueno, les voy a decir algo, entre mis tantas idioteses, entre mis tantas locuras, voy a hacer la predicción de los signos para este mes de octubre. Así como lo oyen, vamos a hacer predicción de signos con unas barajas que me encontré en la caja de los recuerdos. Vamos a ver, barajeamos, una, seguimos barajeando, dos, y otra vez. Humano, ándale, apúrate, ándale. Muy bien, vamos a ver, a ver, se corta, creo que así le hacen, se junta, y nada más vamos a hacer una carta por cada signo astrológico, o astroilógico, como le quieran llamar. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice, para este mes de octubre. Aries, lo vamos a ver como está en el diccionario esotérico. Aries. Bueno, da la cara al sol, no seas cobarde. Aquí dice esta cartita del sol, de que te dejes de hacer tarugo y que dejes de deslumbrarte con cualquier cochinada que encuentras a tu paso. No eres más que un simple mortal que te estás haciendo bueno para todo. Eso es para ti, mi querido Aries, déjate de hacer menso y sal a brillar, esa es tu luz. Entonces, Tauro, ¿qué le dice para Tauro? La jarra. Bueno, Tauro, dicen que es hora de que te vayas de jarra, de farra o de juerga, como quieras. Nada más te recomiendan que no te pongas hasta las chancas porque entonces ya sabes que terminas perdiendo hasta los calzones. Porque tú tienes esa tendencia a creerte perfeccionista por lo que yo estoy viendo. Y por favor, deja de andarte haciendo el interesante. No creas que con unos vinitos encima eres más interesante, eres más loco de lo que ya estás. Olvídalo. Tauro, Aries, Tauro, Géminis, el venado. Bueno, pues aquí ya sabes lo que te están diciendo. Lo que se te desea. Espero que se te quite lo wey. Cáncer. Mira, hasta parece que te llaman con campana, como quien dice. Sí, esto significa que tienes que poner más atención por lo que yo veo. Esto es lo que te están diciendo desde ahorita los astros, las campanas, sobre todo las llamadas de atención. Así que si mañana es domingo, vete a misa tempranito. ¿Por qué lo requieres? Porque eres un canijo. Aquí leo. Dicen, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te dejes de creer el más interesante, que dejes de creerte el jefe de todo. Y por favor, no a todo mundo nos caes bien. El camarón es uno de los animales que más alergias produce. Así que por favor, yo te recomiendo que vayas a un restaurancito y te pidas un gran coctelote. Sí, ojalá te enronches infeliz. Vamos a ver qué dice con Virgo el tambor. Otro baboso que igual que el cáncer, que parece que lo bajaron del cerro a tamborazos. Pero en fin, mi querido amigo de Virgo, ya no te creas tan santito, tan justito. Ahora sí que virginal Virgo, por favor. Aquí lo que dicen es de que pongas más atención a tu ambiente y que por favor, mi querido amigo de Virgo, bueno, lo que se te desea es eso. Déjate de hacer güey, ¿sí? Virgo. Libra. ¿Qué dice Libra la sandía? Ah, pues dicen que estás comiendo demasiado, que estás comiendo muchas grasas, que por favor te pongas a dieta de frutas y que si te vas de jarra o de juerga, como yo le había dicho al amigo de Tauro, me parece, pues simple y sencillamente no trague sandía en la mañana. Te va a hacer daño. Eso es lo que nos dice Libra. Escorpión. Sale el barril y sale al revés. Es un barril muy folclórico, por lo visto. Bueno, pues ahí te están diciendo que eres tan canijo que ese problemita que tienes en tu casa va a explotar. Así que por favor, prepárate. Vienen tiempos malos para ti. Sagitario. ¿Qué te está diciendo la botella? Bueno, esta no es una botella de whisky, es una botella de, parece, de salsa de tomate, catsup, clemente y jacks o algo así por el estilo. Y te está diciendo que por favor adereces tu comida, que le des más sabor a tu vida. En fin, eso es lo que te están diciendo ahorita para ti, amiguito de Sagitario. Y vamos a ver, Capricornio. La escalera. ¿Quieres subir en tu trabajo? Pues órale, ponte a trabajar. No nada más creas que por el hecho de hacerle caras bonitas a tu jefa o a tu jefe, vas a lograr algo. No, ponte a trabajar. Eso es lo que te están diciendo. Acuario, que dice, ah, mira, lo que te están diciendo, te crees una persona muy sana, muy linda, muy hermosa, que crees que hasta eres de otro país, pero con esa cara de ídolo azteca que te andas cargando, pues simple y sencillamente por eso es que no la haces, porque pareces fresa, pero por dentro en realidad no eres más que una torta de tamal mal hecha. En fin. Y por último, ¿a quién dice? ¿A quién llevamos? ¿Con acuario? Ah, bueno, pues con acuario. El pera, el que no espera, desespera. Y aquí dice que tomes más agua para que puedas, para que dejes esos riñones en paz. Tanto alcohol, tanta agua mala. Simple y sencillamente te estás oxidando. Mira cómo estás. La pera te dice, come más, dicen de la manzana. Después de la manzana, pues miércoles. Después de la pera, pipí. Así que, órale, a trabajar. Y por último, llegamos con el pisis. Ay, mira, otro bavieco. Otro nopal. Bueno, pues qué nos está diciendo aquí el nopal. Bueno, que tú nada más viniste a este mundo, pues para que te utilicen de gato prácticamente. Porque al nopal nada más lo van a ver cada vez que tiene tunas. Y si no tienes nada que ofrecer, pues en fin, qué triste existencia la tuya. En fin, esas fueron las predicciones. Ahora sí, vámonos con lo que son las pequeñas historias fantasmagóricas. Creo que a eso me dedico, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, mis queridos humanos. Ay, ya empezamos a asustar, ya se me movió la iglesia. Guau, guau, ¿cómo que guau? Tú, eres gato, no eres perro. Bueno, tú me entiendes. No, no te entiendo. Bueno, ya déjame, que yo te doy de tragar. Está bien, ya, vámonos. Está bien. Bueno, ¿qué cosa es lo que nos dice ahora la historia? ¿La cuentas tú, gato, o la cuento yo? Bueno, la cuento yo que soy la estrella. Yo, la sombra felina nocturna, soy la estrella. Perfecto. Vamos a ver qué cosa es lo que nos dice esta pequeña leyenda, que no sé de dónde sea, ni tampoco me importa, pero pues vamos a ver. Se llama el espectro de la piedra y dice así, que era el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo y don Apolinar Juárez disfrutaba en alegre compañía el festejo alegre más importante del año después de la Pascua. Pero no se imaginaba lo que estaba a punto de acontecer esa misma madrugada. Bueno, no llegó Santa Claus por lo visto, ¿verdad? Justo a las dos de la mañana, él y su señora y sus hijos descendieron y salieron a hacer una fogata en el patio para pasar el resto de la velada cantando y relatando chascarrillos. Pero al ver una gran piedra que destacaba por su blancura como de lápida, el Señor les dijo, Hace como diez años, al salir, antes de que amaneciera rumbo al trabajo, sobre esa piedra del terreno del vecino, ¿la ven? Vi a un anciano, todo de blanco, estaba allí sentado como pensando, Y cuando lo saludé, sólo movió una mano, como si estuviera muy cansado, y luego se agachó y me señaló la tierra. Todos los niños, cinco en total, sintieron escalofríos. Ahora que lo dices, mencionó su esposa, Violeta Saavedra, Una vez vimos salir lumbre, mi hermana Chabela y yo, cuando fuimos al baño de madrugada. ¡Uy! Pero de eso hace ya mucho tiempo, nomás habían nacido nuestro Ismael y Laurita. ¿Qué crees, papá? Dijo la mayor, pues yo una vez que entré al cuarto que tiene la ventana hacia allá, que veo una llama que se eleva harto y al mismo tiempo siento que alguien me empujaba hacia ella. ¡Ah! ¿A poco? Dijo incrédulo Ismael de sólo nueve años, sólo un año menor que Laura. Bueno, mejor vamos a meternos, propuso uno de los más pequeños. ¡No! ¡Esperen! Gritó de pronto Ismael. ¡Miren! ¡La lumbre! Los chiquillos dieron un brinco y hasta la señora se espantó. ¿Dónde? ¿Dónde? Gritó Adalberto, el menor de todos. ¡Pues en la fogata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Deja de burlarte, idiota! Pidió la mamá dándole un golpe en la cabeza. ¡Me va a dar el soponcio con tus payasadas! Pero creo que mejor sí, hay que meternos, ya me siento muy cansada. Pero el señor, que para entonces ya estaba bastante pasado de copas, entiéndase, briago, veodo, borracho, persa, o como le quieran decir, fue a buscar un pico y se dirigió a aquel paraje. ¡Y ahora tú! Preguntó extrañada su mujer, ya puesta de pie y tomando a dos de los más chicos para llevarlos a su cuarto. ¡Quiero ver qué hay debajo de esa piedra plana! Desde que llegamos a vivir aquí nadie la ha removido y ya me entró la curiosidad. ¡No, apá! Dijo Laurita muy pálida agarrándola por el brazo. ¡Mejor espérate a que amanezca! ¡Ahorita me da mucho miedo que vayas ahí! ¡Sí, papá! Ismael ahora sí se veía más serio. Puede ser una tumba o algo así. El señor se retuvo recargándose en el mango del pico. ¡Pues sí, verdad! ¡Ahí han de haber enterrado a alguien hace mucho tiempo, yo queriendo destapar! Todos se fueron a dormir, pero a eso de las cuatro de la mañana, unos susurros despertaron a don Apolinar. No entendía nada, pero parecían provenir de afuera. Pese a su borrachera, que poco se le había bajado con el sueño, salió, tratando de no hacer ruido. Empezó a atravesar el patio rumbo a donde parecía provenir aquella voz, cuando de pronto una sombra se cruzó en su camino. Se quedó parado, sin querer moverse en un buen rato. A la luz de la luna, todos los objetos conocidos de su terreno parecían adquirir proporciones amenazantes y aterradoras. ¡Dios mío! ¿Qué rayos hago aquí? ¿Pero quién me habla? ¿Quién susurra? No veo a nadie. Entonces descubrió a un anciano sombrerudo vestido de blanco sobre la piedra plana del baldío. Era el mismo que él había visto hacía ya diez años. El anciano se mantenía erguido y parecía mirar hacia donde estaba don Apolinar. Este, aunque con voz quebrada, pudo articular. ¿Quién te crees? ¿Qué buscas por aquí? Pero aquel hombre cuyo rostro ocultaba la sombra del ala de su sombrero se mantuvo inmutable. ¿Quieres una misa, compadre? Silencio aún. ¿Dónde está tu cuerpo? Insistía don Apolinar en hacerlo hablar. ¿Y tu dinero? Y de pronto sintió que toda la piel se le enchinaba al ver que aquel espectro empezaba a bajar de la piedra hacia él. Don Apolinar dio la vuelta y se fue corriendo rumbo a su casa. Arrancó, atrancó sin querer ver aquel espectro. Venía aún hacia él y pasó toda la noche despierto. Al día siguiente el señor se decidió a excavar bajo esa piedra. Con una gran barreta la levantó. Pero descubrió sólo piedrecitas menudas y basura que se había colado ahí con la fuerza del viento. Una compañía constructora fue a levantar años después unos locales comerciales a ese baldío. Poco tiempo después de que muriera don Apolinar y encontró, debajo de las piedrecitas puestas al descubierto por éste, el cadáver de un hombre de edad avanzada y una olla de barro con algunos centenarios que hubieran sacado de la pobreza a la familia Juárez Saavedra. De haberse decidido don Apolinar a esperar a pie firme el fantasma, que parecía querer decirle algo acerca de la última pregunta que le formuló. Bueno, pues esta es la pequeña historia que les voy a contar nada más esta noche. Como ven, mi amo y yo nos despedimos, amo, el amo soy yo, no el humano. Nos despedimos mis queridos felinos nocturnos. Esta noche fue muy corta la leyenda, pero no importa, vienen más días y ya contaremos más. Que estén muy bien, hasta luego. Sueñen con los angelitos negros. Hasta luego, hasta luego.